Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alcalde Villarrica siempre se ha caracterizado por promover el deporte, el sano esparcimiento, la buena utilización del tiempo libre. Sí, aquí tenemos alrededor de dos mil quinientas, dos mil quinientas, dos mil quinientas eh niños y niñas en la escuela de forma deportiva y que están aquí con nosotros en los diferentes escenarios, compitiendo, estamos ayudando para que avancen, para que lleguen a los clubes y y tener tener aquí en Villarrica ese fenotipo de alto, de alto competencia, pues es un gran privilegio, es una oportunidad grandísima y que lo estamos aprovechando muchísimo. Alcalde, ¿qué mensaje le enviamos a todas las familias? Porque sin duda alguna el apoyo al deporte es algo que se tiene que hacer en conjunto, por un lado la institucionalidad y por otra parte el apoyo familiar. Es muy importante, los niños que hoy tenemos aquí requieren de ese, digamos que ese es el respaldo de la familia, el respaldo del alcalde lo tiene, los que quieren avanzar cuentan conmigo, si ellos quieren ir a competir yo les ayudo, si quieren ir a probar un equipo yo les ayudo con todo gusto, eso es lo que hago. Pero la familia debe incentivarlos, no dejar que desmayen, no dejar que sus sueños se pierdan y que cualquier situación los cambie, entonces ese trabajo en equipo, comunidad, alcaldía, familia hace la diferencia con los hijos y niñas de Villarrica. Alcalde, muchísimas gracias. A ustedes por estar aquí con nosotros, le agradezco muchísimo por cubrirnos en este espacio tan bonito, este reconocimiento a este deportista Adrián y este deportista a Henry Báfara, que escucharon los logros que obtuvo en sus momentos de gloria. Alcalde, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Bueno, ahí tenemos las declaraciones del alcalde de Villarrica, Roger Escobar. En estos momentos podemos ver a los hinchas que están haciendo parte también de este homenaje que se le está realizando a estos grandes deportistas del fútbol colombiano. Si o sea, siempreience saliendo a los hinchas que estamos dandoéndolo a partir. Gracias. Que te decepió. Vale, ahí fue. Bravo, bravo. Másolo, ¿qué? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!